¡Vamos a abrir cofres! ¡Cómo mola abrir cofre! Bueno, pues aquí está Mios con la cuenta grande. Si os fijáis, me queda muy poquito para subir a nivel 12. Lo estoy deseando, no veo el momento, la verdad. Y vamos a abrir el cofre del clan. A ver qué nos trae. El orito de siempre, 4 curaciones, 33 descargas, que casi lo tengo para subirlo a tope, lo que pasa es que no tengo pasta. 36 murciagalos, 36 bárbaros de élite, 135 esberitos, una legendaria. 23 duendes lanzadardos y 3 ejércitos esqueletos, nuevo legendaria. Son cuatro cofres, o sea que malo sea que en alguna no haiga. ¡No haiga! Segunda cuenta grande. Friketo YouTube 2. Vamos a abrir el cofre. Orito. Joletitos. Arietitos. Cerditos. Murciagalitos. Murciagalitos. Chocitas. Rayitos. Y tampoco la legendaria. 171 pandilla de duendes. Ahí es nada. Bueno, ahora estamos con la cuenta de Bryce, la de Mijo. Mijo, Mijo. Y abrimos el cofre del clan. Orito. Mosqueteritas. Morteritos. Curiaccioncitas. Espirititos ardientitos. 96 murciagalitos. Tampoco hay legendaria. Lanzadarditos. De 3 caballeritos. Y ahora con la cuenta Peque, con la que inicié el canal. Tengo aquí de comodín un cofre mágico. A ver. Si no me sale legendaria aquí, malo será que no me salga en la otra. En la 4. Arito. Maguitos. Espirititos de hielitos. Arititos. Berberitos. Berquiritas. Tampoco. Murciagalitos. Y dos verduguitos que están muy de moda. Hoy es domingo, o sea que no os digo más. Fijaos. Todo el mundo pidiendo verduguitos. A ver qué pasa en este. Curciames les dedes. Les dedes. Orito. Murciagalitos. Candillita. Flechitas. Berberitos. Con cuernitos. Chocitas. Tampoco hay legendaria. ¿Y qué me das hielitos? Me he quedado helado. Helado me he quedado. Pascado. En fin. ¿Qué se le va a hacer? No hubo legendaria en esta ocasión. Seguro que la semana que viene tocarán cuatro. En cada cofre. Una vez más espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Tú dale al like. Y si no quieres que te pique.